Cuando yo a México Con tus miradas de pasión Todo el amor yo conocí Y al final comprendí Que eres tú la mujer para mí Siempre contigo yo feliz seré Amándote por siempre vida De ti jamás me olvidaré Entre tus brazos moriré No habrá nada más que nos haga olvidar Nuestro amor, nuestro amor, nuestro amor Oh, yep, yep, yep Siempre contigo yo feliz seré Amándote por siempre vida Oh, yep, yep, yep Oh, yep, yep, yep Oh, yep, yep, yep Devi ver las preguntas